hola amigos que tal bienvenidos al canal con los clientes de renta hay muchas dudas con respecto a velocidades hoy dia vamos a ver le vamos a dar 25 hojas aqui y 25 hojas aqui 25 y 25 ahi esta estan programadas entonces queremos ver cual las caracteristicas nos dicen que aca la hp 7740 nos dan 30 paginas por minuto mientras que haya 35 paginas por minuto vemos que la respuesta de la 7740 es de inmediata pero en la 8720 tardó un poquito creo que es porque recien estaba alineando pero la velocidad es mucho mayor mientras aqui nos va votando 8 paginas por alla va igual no estan iguales no ya le alcanzo la 8720 y ya le va a superar y se siente mas velocidad en la 8720 entonces amigos esta informacion va a quedar registrada pero no coincide con lo que dice hp algo paso alla supongo que no jaló bien la hoja se atasco o algo pero aqui no cumple con lo que nos dice hp hp nos dice que son 35 paginas por minuto pero le hemos dado 25 y lo va a hacer en 2 minutos y la 7740 en mucho mas un poco mas lenta por 1 o 2 hojas es la 7740 comparado con una 8720 aqui vemos que ya lo termino en 1 minuto 50 segundos pero lo unico que hemos probado es texto texto nada mas ahora los de hp solamente en sus pruebas pues ponen hola bienvenido hp y le dan 35 paginas de esas yo creo que con respecto a velocidad las dos se dan la 8720 es mas rapida por 2 o 3 hojas pero pues aqui tenemos A3 duplex A3 una cama video para escanear en A3 ampliar reducir y muchas diferencias preguntas sobre velocidad contra 8720 y 7740 respondidas